Banda Z Tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de portarme mal Siento ganas de un rato con vos, tengo ganas pero de verdad Que se junte en tu boca y mi piel, que lo nuestro no sea casual Que me pidas de hacerlo otra vez y que sientas que no puedes más Súbete a mi cuerpo, métete en mi cama, hagamos el amor como inconscientes De la noche a la mañana, súbete a mi cuerpo, muérdeme con ganas Que nadie se entere que mil noches te estuve en mi cama Yo le doy mi voz Z Banda Z Banda Z De verdad Que se junte en tu boca y mi piel, que lo nuestro no sea casual Que me pidas de hacerlo otra vez y que sientas que no puedes más Súbete a mi cuerpo, métete en mi cama, hagamos el amor como inconscientes De la noche a la mañana, súbete a mi cuerpo, muérdeme con ganas Que nadie se entere que mil noches te estuve en mi cama Súbete a mi cuerpo, métete en mi cama Súbete a mi cuerpo, métete en mi cama Súbete a mi cuerpo Súbete a mi cuerpo, métete en mi cama